Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOAPRO. Porque lo traen de expositor. Como ASNAR de España. Todo este bloque conservador. Que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué. ¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones? En donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma. No iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó? A dañar.